Esta es la receta final para bajar de peso. 10 cucharadas de avena, 1 plátano y 10 semillas de sacha incha. Amigos, para decirles que no existe receta final, ni definitiva, ni absoluta para lograr algún objetivo que estés buscando dentro del campo alimentario o dentro del campo de negocios. La única respuesta que les puedo dar a esas preguntas que me han hecho esta semana a full de, Noe, ¿cuántas cucharadas de avena debo comer para bajar de peso en el desayuno? ¿Cuántas manzanas puedo comer al día? ¿Puedo tomar esto? ¿Puedo darle a mi abuelita este batido? La única respuesta es depende. ¿Depende de qué? Pues depende de muchas cosas. Número uno, depende cuál es tu objetivo de salud, ¿ok? Si estás queriendo bajar de peso, subir de peso, mejorar algún tema exacto de salud. Depende en qué estado estás empezando, ¿ok? Si tienes alguna enfermedad o algún diagnóstico de base, depende. No te puedes comparar con alguien, por ejemplo, que está queriendo llegar a 60 kilos, porque una chica lo hizo en un mes, o porque alguien dice, no, ¿y cómo él pudo generar 600 dólares en esta semana? Entonces, depende que lo vayas a lograr, pues, desde dónde estás empezando, depende qué actividades estás haciendo durante el día, cuánta cantidad, por ejemplo, en el tema alimentario, cuánta cantidad de agua estás tomando, si estás comiendo esas 10 cucharadas de avena, también hay que ver qué otras cosas estás comiendo durante el día, en grasa, calorías, carbohidratos, proteínas, o sea, todo depende. Noe, ¿qué estás almorzando tú para yo también hacerlo y obtener más o menos los resultados que tú tienes? Entonces, pues, no te podría decir que te va a funcionar, porque quizá tú haces más de actividad física que yo, y yo menos que tú. Entonces, quizá te mueras de hambre con lo que yo como. Todo depende, ¿ok? Y también, por ejemplo, otra cosa es depende tu actitud. Si vas a empezar un plan de alimentación o un plan de negocios con una actitud negativa de que las cosas no se van a dar o con una actitud de no disfrutar el paso que estás dando, difícilmente vas a llegar a los resultados o no lo vas a poder mantener, ¿ok? Así que el día de hoy quiero, uno, animarte a que matemos esa receta a que queremos llegar todos, porque no existe, todo depende. Número dos, saber que hay un plan base, hay cierto sentido común que podemos seguir, sí, pero como te digo, va a depender de cómo nos vayamos desenvolviendo en el camino. Así que mi sugerencia es que busques orientación de gente que ya está logrando esos resultados o gente especialista en el tema en el que estás queriendo crecer. Así que te mando un abrazo y no te olvides que todo depende.